hola qué tal chicos cómo están sean bienvenidos hoy a un nuevo vídeo de starbound donde vamos a ir a buscar el tercer artefacto apareció otra vez en la casa porque bueno quería mostrar un poco lo que estuve haciendo acá como ven estuve plantando unas cuantas cosas estuve agregando y modificando varias cosas no sé si ya lo había mostrado pero bueno es una cagada es para vender comida tengo acá mi vieja granjita tengo hice como esta nueva sección donde me construye una heladera para poner comida no sé cuánto duran en la realidad pero bueno de momento la voy a poner ahí y saca arriba como una especie de criadero de animales porque estos animales si vos compras el huevo de estos animales en la en el pueblo y pones el huevo acá y el huevo crece y aparecen estos animales que son chiquitos que crecen y lo hacen enseguida sea creo que es cuestión de dos o tres minutos y de estos animales puede sacar un ítem que se llama scorched ore que es como una especie de meteorito medio raro que es bueno me servía para craftear el pp preparado para el calor que es algo que quería hacer para poder ir a planetas extremadamente fríos y junto a eso también hice una casita donde puse esto creo que ya lo había mostrado que puse para que pañe este tipo y me di me dijo como misión que haga otra casa para que pañe otro bicho y tengo que poner unos objetos así que bueno eso también en construcción pero está por acá y terminé la misión los avian o sea de explorar los planetas de jungla hasta que encontré la raza que me faltaba también puse un teletransportador acá para poder venir a esta casa sin tener que viajar con la nave a este planeta puse algunas cosas decorativas más hice esto que está acá abajo que es para para crear comida especial que me sirvió para una misión y bueno como digo ya que termine vamos a matar su dicho ya que termine la misión esa voy a ir a hablar con la vieja para ver cómo mato al jefe para el tercer artefacto y otra cosa es que cuando cree este artefacto de radiación le puse un módulo que me lo dieron cuando hice una misión para que brille en la oscuridad así que esa esta lámpara que yo tengo es como que medio inútil ahora porque esto también ilumina que es justamente genial porque es lo que yo quería pero cuando actualizas esto lo mejoras esa mejora desaparece así que esto lo voy a seguir teniendo en mi inventario bueno vamos a ir con nuestros dos miembros de la cruz quise contratar a alguien más pero me dijo que ya superé el límite así que se ve que por ahora en la historia no puedo llevar más de dos personas conmigo y bueno como habrán notado estuve jugando bastante vamos a ir al outpost hice la misión del viejo que me pedía que le lleve un sarcófago avian que se yo y no me acuerdo qué más que fue por eso que tengo el módulo este que ilumina y bueno básicamente eso es todo lo que hice así que ya que tenemos el tema de la misión avian completa vamos a ir a ver dónde está el jefe lo voy a vender esto primero al tipo este bien y me voy a equipar allá lo tengo ahí perfecto bajar está ahí bien y vamos a ir a ver qué tan difícil es el nuevo jefe supongo que va a ser bastante difícil pero estoy en buen estado así que aparte con todo lo que estuve jugando estoy como más ágil con este juego ya estoy como agarrándole bastante la mano te diría así que vamos a venir por acá ya vi cómo se arregla el auto se arregla ahí en la ciudad tenés que poner los módulos eso que se compran por 100 de oro y veja este el tipo que le hice la misión y lo podés reparar y vamos a sacar esto quiero ver que tenga todo tengo mi portal a tengo esta espada que es increíble es de una sola mano y mira cuánto saca 23 o sea mi lanza de dos manos acá 25 y este bueno casi 26 y ésta saca 23,3 y es de una sola mano entonces lo puedo cubrir y a la vez que pego con un montón de daño es espectacular está pero bueno yo como soy más de las lanzas todavía voy a ir siempre con ésta a menos que me haga falta la otra ahora tengo acá que boludo y tengo esta pistola que dispara unas balas medio raras que rebotan pero bueno tiene buen daño y bueno mi portal de mi báculo mágico de curación que es buenísimo y bueno todo el resto estamos bien así que vamos a hablar con éster con esa última pista podemos encontrar el artefacto avión gracias por todo este duro trabajo me dio una bolsita pedorra que debe ser una cagada de ítem módulo manipulador bueno a caballo regalado se le mira a los dientes y acá iba el autor a bien el artefacto avión está en el templo del gran soberano no sé qué sobre una de las estructuras más largas de clubes de pli 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 estos templos tienden a ser refugiados o sea protegidos así que tener cuidado adentro visión obtenida detalles en el chip en tu nave mejor dicho en la computadora de tu nave vamos a decir coordenadas de dónde está eso así que ahora podemos ir y sé que hay un hay un jefe que algo de apex no sé si es este pero que es como un jefe bueno que se llama así que cuando lo destruís se te da la posibilidad de comprar tuve también mejorando mi manipulador le compré esto y esto y no me acuerdo que más y esto al mango te permite comprar este tipo de de mejoras del pp como el de luz también te permite comprar otras así que una vez que haga eso no me tiene que preocupar más por perderlas y cosas así así que no vamos de cara no más a la nueva misión también me gusta hacer esto me gustaría hacer una de estas misiones dije que las iba a hacer pero el núcleo de este vídeo es hacer esto otro así que vamos nomás al templo ultra genial estoy como más ágil con el star bonnet y para con todas las series también las de arreglas estoy recortando bastante aunque parecen aburridas en realidad estoy yo estoy convirtiendo vídeos de una hora en vídeo de 20 minutos así que estoy estoy como medio haciendo las cosas un poco mejor ya habrá algo por acá total puedo respirar bajo el agua así que estará bien lo que estoy haciendo si me lanzar con faves esto gracias explorar arregue no no quería dormir quería 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 que haya algo acá adentro que garga o bien voy a tratar de cuidar lo máximo posible a mis dos miembros de la cruz porque se mueren de la nada son una mierda este tipo básicamente y los quiero mantener con vida porque con el otro jefe me ayudaron muchísimo así sea solamente como distracción es una gran ayuda así que bueno vamos a ver un tipo durmiendo a un visitante bienvenido al templo y adoramos que estés aquí y soy tan nueva que vuelve a hablar está aquí para aprender del dios club ex estaría muy encantado de ayudar una cosa por favor no toques nada estuvimos con problemas con ladrones en el pasado bla 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 bueno por favor venir le despeja tu cabeza tus pies y a ti mismo puede ser un poco peligroso aquí adentro yo voy a tener que ir contra todos estos tipos porque yo soy como estas máscaras ceremoniales son muy antiguas está haciendo todo un tour bueno sabemos que nuestro dios es fanático de estas máscaras este nuestro estado de sacrificio es la si mira como duermo en total el sacrificio o él es poderoso increíble no crees sí sí dale dale esto es una estatua del viejo guerrero avian estas son sus lanzas él no las usa más porque está muerto déjame pasar bueno espero que hayas disfrutado vení conmigo el tour sentite libre de hacer lo que quieras y esta es la última puerta que abrimos a los visitantes por favor no vayas más adelante es muy peligroso está queriendo hacer un nuevo amigo pero esto me esto es hacer estos dulces agotador bueno me dejas ir a explorar ahora voy a mandar una cagada me decir qué haces aquí la verdad se va a ir toda la mejor buscar un lugar para entrar mientras él esté durmiendo no queremos preocuparlo no sé qué es eso pero me da un poco de chucho yo voy a caer la voy a caer pero bueno se quedó dormida así que yo sigo haciendo la mía vamos a ver me van a matar 40 veces estoy seguro tengo que abrir esta puerta debe ser un atajo para volver conociendo como holy shit data antigua pero bueno hice como que esto es como que medio nuevo pero quiero ver bien ah bueno es una boluda esto así así puede decir que me convertí en pelota porque me había olvidado de caer efecto el modo pelota lo mejor que hay perfecto un poco de plataformas básicas no sé cuánta vida me saca esto vos sabés que fui a uno de los planetas de una de las lunas y en un momento hubo una lluvia de meteoritos que me mató literalmente de un golpe ok perfecto vamos a curar a mi team me preocupa que no esté el otro idiota no me haga que no me haga que le dije que se queda arriba bueno que la chupe aún estoy harto de los npc de este juego si se quedó allá el otro forro qué tipo idiota a veces va apretar la e para hablar o algo y te dicen ah bueno me quedo acá y bueno te das cuenta y seguí avanzando y no te queda cuenta está solo esto tiene un olor a trampa que eso también soy un ciego de mierda o para esto dicho por suerte no son complicados sacan buena vida eso sí no sé qué será ok tendré que pisar todas será una cuestión de velocidad o de orden igual está abierto va cualquier qué es esto un casco ok o sea bien hasta acá el pedo resumiendo lo vení conmigo gil te llega a quedar ahí más te vale vamos a curarlo por las dudas porque lo único que me queda porque no quiero hacer todos los láser de nuevo para ir a buscar al otro tarado todos en empecé quien los inventó tendría que ser otra tecla no la es porque la vela la usa para interactuar con todo mira cómo camina por acá se caga en todo qué garrón bueno nos quedamos sin médico igual el médico este te digo que la machanza no sirvió para nada si perdón ante oquino aquí en botón que garra que en este juego no sé cómo hago para ver esas cosas ya tenemos tiburones que supongo que será por acá siempre hay que subir y si es posible para la derecha creo que voy bien si esto llega hasta cerrado me no ok acá de pero quiero un checkpoint ante el jefe no mejor o trampas el regalo lo voy a leer los códigos no sirven para nada hacia los lees y es lo mismo que no haberlos leído no te sirven para nada es una cuestión de lore y de complemento de historia pero no sirven así que haga volví acá volvi así que voy a aprovechar y voy a ir a buscar a mi médico tú pido que está ahí bueno recién ahora me percato de qué tengo una brújula acá que me está diciendo donde tengo que ir bueno voy a venir por acá igual perfecto vamos a dejarlo así entonces esto fue como un atajo para volver pero bueno está bueno saberlo o sea mi teoría de por donde tenía que ir estaba errada para variar pero tengo que ir por abajo así que estoy me cuesta un montón pegar el no sé por qué no sé por qué me cuesta tanto apuntar está ahí se la puse listo será por acá será un atajo para volver estoy perdido o tendré que ir bajo el agua por un camino parecido porque allá está el tesoro así de allá vengo y la fecha me dice que vaya para abajo tiene que ser por acá parte no va a haber seguridad en el agua si no hay nada no capaz me toca hacer la pelota para pasar por acá o ya veo que me trabé no jodeme que me trabé no puedo pasar por acá con la pelota un boludo para ahí hay algo ahí soy un pelotudo encima esto no se puede romper como la pelota está no salta es el tema y menos abajo del agua me cago en todo voy a tener que salir y hacerlo de nuevo bueno ahora bien bien volvemos voy a hacer todo el tour de nuevo y tiró a fuego acá abajo del agua creo que no pero le pegó igual buenísimo volvemos donde nos quedamos ni por puta me voy a meter ahí de nuevo pero si te soy honesto claro eso salía acá arriba no veo más caminos y acá iban el paquete de venda donde está me siguen las misiones no sé hasta la comida no tengo idea de dónde tengo que ir porque estoy volviendo donde este sector ya lo hice acá piso la trampa me salen las cosas de esto y acá no hay nada el regalo es un precio para otro y acá abro para volver y ahora será que tengo que volver con el tipo para que me diga o profana este hijo de puta acá abajo no no parece haber nada ah al toque hasta el boludo que me abrió por eso ir por ahí creo que estoy haciendo mal sí bueno estoy perdido vamos en orden acá hay nada acá tampoco estas son las máscaras divinas es el trono donde puedo dormir está la máscara del tipo que se murió será que tengo que hacer una combinación de palancas para para si ya tú sabes el tipo de desapareció directamente parece que más que dormís se cago hasta dónde se activan las trampas hasta dónde tengo que ir abajo por acá de nuevo se activan las trampas así que si yo no voy a ir para acá de nuevo a ver acá para que hay algo que bueno bueno estoy tratando de pensar que puede ser el camino voy a tratar de ir de nuevo me cagué sacando vida con eso capaz que era por acá y había algo que no vi es el único lugar que exploré una sola vez claro es por acá no acá ya estuve ah era por acá soy un tarado y acá ya exploré así que ya era por acá no dije nada el camino se divide detectado que el camino se divide te advertiría no hay por ninguno de los dos lugares desgraciadamente esto no es una opción fuego me culió quería leer fuego y agua prefería agua te digo lo puedo nadar oh shit hoy yo odio el fuego si vos no estás acá así que tu opinión no importa yo no quería por acá tenés que esquivarlo no lo podés apuñalar no le podés disparar así ya sé no me quería tampoco tomar eso curar a mi estúpido en el pc que se quemó y bueno esquivar esto es fácil en realidad o sea que tampoco me dicen tanta historia mira como me queme menos mal que era fácil se van a morir estos tipos eso es lo que me molesta porque son estúpidos mirá mirá peor que yo esquivando bueno vamos a venir por acá vamos a curarnos mirá 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 se merece morir es un idiota vení acá imbécil que te quito que te no toques nada y vos forro salí de la consola de comando bueno si estuviera solo sería mejor pero quiero mantener a estos imbéciles con vida aunque sea como distracción me sirven y sigo sin saber si con esto lo estoy curando yo veo que le sale vida pero hasta que no tenga la barra de vida y no los puedo quitar a mi partido así que ok esto se va a desaparecer en cualquier momento holy shit está bien esto ahora que será el botón que estaba allá no ah que estúpido puedo dropearme del lugar estoy hecho un pelotudo hoy no sé que podía haber activado pero si vos apretas la barra ahí abajo te podes dropear por un lugar así fíjate esto lo más rápido que pueda y que sea lo que dios quiera ah te quema hasta la última partícula de polvo de esto que garra a ver cuál es la ventaja quédate acá hijo de puta hasta ahora convertirme en pelota si salta pero salta como un disbol esto debe ser para volver o debe haber una forma para que trepe y yo la desconozco ah debe ser para pasar por acá los palos ah no sé yo paso por así bueno vengan acá el que quedó vivo quien quedó vivo quedaste vivo bueno vení para acá el otro se cagó muriendo bien el médico hasta ahora es una presencia más inútil que no sé qué pero para dónde vas forro le voy a curar ahí sin que se dé cuenta porque si me muevo la cago ya que estoy rompo todo esto se abre está bien principalmente lo que me interesa es un checkpoint porque no pienso hacer esto dos veces que está el gorro que me estuvo advirtiendo todo el tiempo no sé qué quiere pero pensé que me había muerto yo no sé qué pasó pero de acá salen ahí estás yo no debería estar aquí no estuve nunca tan tan profundo en este templo estoy perdido estoy seguro que podemos encontrar un camino de vuelta esta puerta es un poco muy es muy chica para mí estoy seguro que vos pasas yo no te quiero una mierda tenés que fijarte por acá y voy a buscar una salida en este otro lado yeah right yo confío en vos gordo no te voy a agachar deja a mi NPC inútil en paz aunque a veces se lo merezca solamente yo lo puedo pegar vale vamos si se muere ahora me chupa un huevo ya estoy podrido está cuidándolo como si fuera un bebé al imbécil este y ahí se acaba muriendo es decir que sabe usar las dos manos que tiene como agarrar un misil bien puesta me la pego bien tengo como 2 millones de estas bolsas de vida así que la voy a ir usando un poco perfecto perfecto ok 1 2 3 y 4 un puzzle bastante boludo pero está bueno me gustan me gustan estos puzzles otra máscara para la capocha y esto que es ferocium esto es de los que se consiguen los planetas ultra difíciles nunca estuve pero vi que algunas cosas ya me pedían este tipo de cosas violium también y esto y esto que es una lanza de 28 es mejor que la mía explosión de parpadeo y esto que es un látigo no me gustan los látigos a ver esto que tal es what not bad no es algo que me vuelve loco y me gustaba mucho mi otra lanza pero bueno de momento esta saca más que cree que le haga ay no baja que boludo como me cago el piso ese checkpoint fuck yes no se como se activó pero lo malo de esto es que estoy cerca de la media hora y si muero voy a tener que voy a tener que pasar esto todo de nuevo bien caía la cámara del tesoro ah viste cuando no le sacas nada de vida ah si le estaba sacando un montón estaba tarjiteando al otro lo maté de una explosión esto está bueno esto está bueno si que mi tipo es humilde y no se chorea todo pero y por acá andas a ver debe ser para volver yo digo que todo para volver después no hay nada para volver hay un teletransportador y listo pero esta es la entrada al jefazo a ver si puedo entrar te he tratado bueno tenemos ay se va pero eso es un pelotudo tenemos esto tenemos el auto que no se para que lo quiero voy a poner las vendas especiales acá bueno jefazo hay no tengo el escudo acá que pelotudo viste cuando mi espera que quiero hacer viste cuando podes pegar más rápido es muy lento esto mi vida dura lo que un pedo en un canasto vamos a pegarla así nomás le saqué casi toda la vida con eso una maíz lo mato y ahora comienza la pelea era obvio que era muy fácil es algo de problema que mi tipo está ahí y ahí vino con el forro 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 qué tal me ando el entorno bueno me quedé sin el pc ole 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 se las ticando toda fack you murió bueno una pelea más en la que estuve callado por extrema concentración pero vamos a ver esto fue fácil fue bastante fácil que quiere el gordo serete este a mí lo que estuviste haciendo todo este tiempo está aquí para servir al club ex me refiero bueno bueno esto es una asignas que este artefacto me puedo unir a ti soy un entusiasta y dedicado el servidor de crux y te prometo que valga la pena también tercer artefacto encontrado bueno vamos avanzando un poco más rápido en esta serie ya está otro jefe más otro jefe que terminó sin mis dos miembros de la cruz este no era igual el apex creo que no sé qué así que me parece que que todavía no tengo las mejoras del módulo los módulos de mejorar mejor dicho una mano está bien un huevo pero estamos a un teletransportador gracias a crux qué maravilloso y se muñe a tonowak se muñe a mi outpost bien volvamos a larga ok entonces ahora me va a pedir buscar las pistas de otra raza así que sumó que para adelantar la serie lo haré cuando ya esté haciendo esa misión vamos nomás en vehículo sigo estando medio manco con las teclas pero bueno se hace lo que se puede qué pasa otro artefacto en su lugar estamos llegando ahí o muy bien hecho ya tenemos tres faltan tres más no me quiero imaginar lo que es el último jefe creo que tendremos que empezar nuestra casa a esto es lo de apex por el artefacto artefacto a personal arte los apex están generalmente encontrado en planetas congelados cerca de estrellas congeladas así que esos son los mejores lugares para encontrar buscar las putas las pistas que necesitamos bla 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 y la suciedad pex es un objetivo no sé qué significa esto pero creo que dice como que no son tan amables como las otras así que que esté como en guardia bien algo más interesante después bueno al final me tomó toda la todo el capítulo hacer esta misión pero ya tenemos otras misiones para hacer como por ejemplo esta que me dice que vaya a una arena y picar un campeonato buenísimo la haré después y bueno las otras que ya tenemos como por ejemplo la de los pingüinos que tengo que ir a destruir algo y la del ciego este que me dice que le lleve un gran un busto de mono no sé que me pide lo veré en el momento la lanza esta está buena la explosión está que hace saca mucho así que la voy a considerar y ahora que mate a ese tipo a ese jefe quiero ver qué cosas nuevas tengo pues éste ya me estaba vendiendo volum viol y un refinado refinado y refinados pero es un refinado estas cosas nuevas me está vendiendo cosas bastante buenas y sin saber cómo usar las picas los picos y los taladros pero bueno algún día lo aprenderé probablemente no esto siempre cambia por día así que nada nuevo esto me venden nada nuevo allá abajo tengo los pingüinos para tener que ver qué onda y este negocio me vende creo que nada nuevo no buenísimo si le puedo vender algo estos cascos se los puedes perder en el culo esto lo voy a leer para completar el códex bien y se lo voy a vender esto se lo voy a vender esta es la lanza que estoy usando está buena que se yo esta lanza me encanta así que me la voy a guardar porque me gusta mucho por la duda me voy a guardar esto no leerlo perfecto vamos a venderlo vamos a calmar no vamos en de resto y vamos a ver qué tiene la bolsa esta chota una carta de tecnología bien por la nave y así concluye otro emocionante episodio de starbound donde por fin matamos al tercer jefe acá están mis inútiles miembros de la crew vamos a dejar mi hermosa lanza la voy a dejar porque sé que la voy a volver a usar en algún momento porque me encanta vamos a dejar estas dos cosas tengo ya como un abuso de esto esto es lo que se mina de la de las lunas para poder darle combustible a a nuestro preciada nuestra preciada nave y ahora me gustaría saber si ahora qué expandí completé una misión más puede llevar más miembros de micro así me voy a fijar rápido porque en este teletransportador tengo unos tipos que se ofrecen a que yo los contrate este a ver ves ahora me deja contratar los facies este es un soldado y tiene piensa que la vida es una mentira no sé si quiero contratar a este en realidad este es otro médico los médicos hasta ahora nos sirve mucho antes de traer esta manera una partiente tal después lo poder y hay otro más podría ir con dos médicos y ya debe ser el límite ahora de cuatro supongo pero por tener cuatro calculo que me dejan expandir mi nave verdad de forma gratis perfecto licencia de clase 2 obtenida la libre libre luego con el perfecto no quiero visitar al pingüino petero vamos a hacerlo ahora totales una boludez me olvidé agarrar los monos shit vamos a volver rápido 4 me dijo verdad voy a llevar 10 por la duda por total si algo que me sobra es eso para poder hacerme nuestra nave más grande cuánto necesito 4 ya lo 20 ya somos cuatro tipos voy a renegar el doble no sé quién se puede pagar por 10.000 o 20.000 por la mejora de la nave si después conseguirá estoy contratando gente pero ahora hay gente ansiosa así que ahora puedo volver a guasa es genial esto es enorme encima tengo acá como un compartimiento increíble si se le sacó una luz a esto no quería sacar una luz pero que esta nave boludo soy soy una masa y debe ser tipo piramidal las mejoras la verdad no sé pero está buenísima y me encanta así que bueno chicos ahora sí vamos a cumplir este vídeo star bond por lo tanto muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo de star bound y nos vemos en el próximo vídeo de aquí vamos a ver y Gracias.